Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. Si eres nuevo te doy la bienvenida. Mi nombre es Johanna y te invito a suscribirte a mi canal para que formes parte de esta hermosa familia. Mi información te la voy a estar poniendo por aquí abajo. También te invito a suscribirte o a seguirme a través de Instagram. Mi nombre es Goldish 2003. Y bueno, vamos a empezar con este videíto porque nos fuimos de compritas y esta vez nos fuimos a Marshalls. Así que ya saben que en Marshalls siempre encuentran un montón de descuentos en ropas y también tienen precios también cómodos o accesibles para todo el mundo. Así que vamos a ver qué es lo que compramos en Marshalls. Vamos a empezar por la primera bolsita de aquí. Y vi este conjunto que me encantó. Es de Disney para mis sobrinos. Miren qué bonito. Ahí está Mickey Mouse y viene con su pantaloncito. Ya se está acercando a lo que viene siendo otoño-invierno. Así que ya saben que hay que mantener a los niños súper calentitos porque afuera comienza a bajar la temperatura y también se comienzan a encarnar. Así que este es un conjuntito. Y él es en la talla 3D. Este conjuntito me costó 15 dólares. Ahí está. La tela también está súper suavecita y por adentro se nota que abriga. Está súper, súper chévere. Luego se me acabaron las doallitas para demaquillarme. Así que fui y compré esta de la marca BC. Creo que es Beauty Cosmetics. Y esta tiene sandilla con sábila o aloe de vera. Así que ayuda a refrescar, desintoxicar y remover tu maquillaje. Vienen aquí 60 toallitas para tu uso diario. Yo usualmente uso dos toallitas a tres toallitas para demaquillarme si he usado base. Pero si no he usado base como por ejemplo ahorita, que solamente tengo rubor labial, solamente una toallita me es más que suficiente. Así que no he probado de esta marca, pero vamos a tratarla y luego les voy a estar haciendo la reseña de esta marca para ver qué tal de maquilla estas toallitas. Y luego también compré estas máscaras de aquí. Son unas máscaras que dicen que hacen como burbujas carbonizadas y contienen también, no sé, charcoal. No me acuerdo ahorita, pero por aquí les voy a estar pasando el nombre en español. Carbón, ahí está, carbón. Este es el empaque en el que viene. Miren, está súper, súper churro en forma de gotita, o sea, de un agua que viene siendo una cosa así como súper hidratante. Dice, las aplicaciones son las siguientes. Usa tus fingers, tus dedos para masajear. Así de esta forma activas la máscara. Va a pasar a ocurrir burbujas. La vas a dejar de 15 a 20 minutos en tu piel y luego lo vas a enjuagar. Así que vamos a estar tratando también esta mascarilla de aquí porque suena súper, súper interesante. Nunca había tenido una que la tenías que masajear para que haga burbujitas y te ayude a desintoxicar tu piel. Esta es de la marca Spa Life y también es una marca coreana. Vienen tres sachets para que te hagas un spa en casa. Luego vamos a pasar por el lado de ropita y compré estos leggings de aquí. Este es en un color negrito. Ahí está. Pueden ver súper el detalle. Hasta la parte de abajo lo puedo usar con unas botas altas, unas botas negras, unas botas color khaki o plomas. Quedarían súper, súper divinas. Así que ahí está el pantaloncito. Y este me costó 10 dólares. También compré este legging de aquí. Este es uno más sencillito en color plomo. Y este también me costó 5 dólares. Este es de la marca Yago. Es para que estés súper, súper calentita. Usualmente aquí me pongo estos leggings calentadores. Yo les digo, miren lo calentito que está. Cuando es invierno, usualmente enero, febrero y marzo, me tengo que poner un pantalón abajo de mi pantalón. Ya sea de mi jean o de mi buzo, porque realmente aquí el frío es extremo. Así que hay que estar súper, súper abrigaditas. Así que usualmente esto me lo pongo abajo de los pantalones como calentadores. Y la última compra que hice fue, miren esta. Es esta colcha que la voy a poner en el cuarto donde usualmente me ven grabar. Este es mi cuarto, mi dormitorio donde yo duermo. Y este es de la marca Troll Home. Me costó 20 dólares antes de que se me vaya el precio. Y está redivina. Miren el color. El color es como un color beige, marroncito y blanquito. Y está súper, súper suavecita. Así que la vamos a poner en la cama para calentarnos en ese cuartito de ahí. Así que estas han sido todas las compritas que hemos hecho en Marshalls. Y bueno, espero que les haya gustado el videíto del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, denle like al video. Así me ayudan a producir mucho más videos. Y nos vemos hasta otro videíto. Bye. 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 Gracias.